De nuevo rodeada de basura, rodeada de basura porque donde hay basura hay cobijo para los animales, ya que la madera y ciertas cosas de estas conservan humedad. He levantado una madera y me he encontrado con un bichito minúsculo potencialmente mortal, pero sus picaduras son raras ya que sus dientes son súper pequeños. Se trata de una viuda negra, en este caso es una hembra que ya tiene los dientes un poco más grandes que el macho y como veis está ahora protegiéndose porque la he encordiado un poquito. ¿Cómo sabemos distinguir una viuda negra? Bien, si le vemos debajo del abdomen se ve claramente un reloj de arena de color rojo y en la parte delantera podemos apreciar unas líneas o bien amarillentas o bien rojas. Ya os he dicho que las mordidas de esta araña son muy, muy, muy extrañas, ya que ellas tienden a estar en sitios tranquilos, sitios resguardados, no son para nada agresivas, yo podría estar tocándole así y no me vendría a atacar, pero no lo voy a hacer, obviamente, no quiero tampoco asumir riesgos. Y el problema es que cuando esta araña te muerde, como tiene los quilineros súper pequeños, no te das cuenta, entonces los síntomas empiezan horas más tarde, dos, cuatro, seis horas, depende de si eres un niño, de tu estado de salud, del peso, de la cantidad de veneno, etc. Así que, bueno, poca gente se muere también, sí que hay problemas graves tras una mordedura de este tipo de araña, pero eso no quiere decir que, dicho que veamos venenoso, lo tengamos que matar, igual que hay plantas venenosas y no vamos matando todo por ahí. Siempre hay que dejar estos animales tranquilos y respetar la naturaleza, porque igual que vives tú en este mundo, también viven otros. Y ya está, corto y cambio.